Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con usted su conductor, Dr. Gustavo Salle. ¿Qué tal amigos? Buen día. Como lo habíamos anunciado a través de nuestra cuenta de Twitter, hoy vamos a analizar un tema que nos tiene muy preocupados por las características del mismo, por los antecedentes semejantes que hay en el país y obviamente por la proyección de sus consecuencias hacia el pueblo, hacia el conglomerado social. Me estoy refiriendo concretamente al tema Avengoa Teima, esa importante empresa española, sevillana, que tiene una de sus 887 empresas vinculadas o filiales en el Uruguay, y que es Teima. ¿Por qué el tema de una empresa privada sería importante para tratar en este tipo de audición del poder real? Bueno, porque es el caso paradigmático de cómo está funcionando actualmente el sistema capitalista cleptocorporatocrático neofeudal. Vamos por partes, yo sé que estos términos a veces son de difícil interpretación o pueden llamar a confusión. Esta es una audición, la de hoy, de carácter muy analítica, por lo tanto le pido comprensión y atención a los amigos que se interesan por este tema. Les quiero adelantar algo, para aquellos que no se interesan por estos temas. Van a pagar ustedes. Le van a meter la mano en el bolsillo, como el caso de Pluna, como el caso de Fripur, como el caso de Cerro Fripor, como el caso de Alur, como el caso de Airefresco, como todos los casos que hemos tenido denunciados en la justicia. Termina pagando Juan Pueblo, terminan pagando ustedes. Por eso, les pido atención a este tema. Y voy a realizar un avance para que ustedes comprendan por qué terminan pagando ustedes. Porque Teima está fundida. A Bengoa Teima está fundida. Y resulta que el monarca, el rey del Uruguay, porque ya no es un presidente ejerciendo conforme a la constitución y a la ley en una república soberana. Es el monarca absoluto en su reino, el doctor Tabaré Vázquez, que públicamente, y rodeado con los dos empresarios, representantes de A Bengoa en el Uruguay, Kaufman y Fein, anuncia que el gobierno transmite plena confianza respecto a Teima, y quiere derramar esa confianza en el sistema financiero, va a decir, en los bancos. Ahora, uno se pregunta, ¿esto es solamente un anuncio de carácter estrictamente periodístico? ¿Esto es una suerte de respaldo moral? ¿O los uruguayos debemos tener desconfianza en el sentido de que el presidente de la república haya otorgado fianzas solidarias con respecto a las deudas financieras que mantiene Teima con los bancos? Y ustedes dirán, ¿pero por qué el doctor Salle tiene esta desconfianza? Bueno, me la inspiran los antecedentes, no solamente de este gobierno, sino del anterior, que son los dos de la misma fuerza política, estamos hablando de los dos gobiernos fraudeamplistas. Nos estamos refiriendo a las fianzas solidarias que en forma subrepticia, escondida, traicionera, por detrás, trapera, por detrás del pueblo uruguayo, otorgó el gobierno a empresas privadas en más de una oportunidad. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al aval de Cosmo, nos estamos refiriendo a los préstamos políticos de Fripur, nos estamos refiriendo a las tajadas ilícitas que se le da en las negociaciones de carácter público a empresas privadas, tipo aire fresco, nos estamos refiriendo ni más ni menos que a la estafa pluna que la termina pagando precisamente por ese tipo de fianzas solidarias el pueblo uruguayo. Entonces tengo total derecho a desconfiar de que haya algo más que una propalación de carácter moral y teórica de apoyo a Abengoa Teima fundida. El tema es así. Por supuesto que existe abundante información internacional. Nosotros tenemos desplegado sobre la mesa de trabajo de Radio Fénix toda una serie de artículos de carácter periodísticos de distintos periódicos y agencias de información del extranjero que a lo largo de la audición vamos a ir analizando. Pero ya di la sinopsis, ya dije de lo que se va a hablar hoy. Ahora quiero mantener un orden, un orden analítico para que ustedes comprendan mejor el tema. Y yo voy a empezar por la diferencia que debe existir en el tratamiento, en la operativa del derecho público y del derecho privado. Cuando yo ingresé a facultad en marzo de 1976, el sistema era la dictadura militar en el Uruguay, es decir, no estábamos en ningún gobierno socialista o cosa que se le pareciera, pero de todas maneras en la Universidad de la República, allí en 18 y Tristán Narvaja, se nos enseñaba claramente que había una diferencia esencial, ontológica, entre el derecho público y el derecho privado. ¿Y por qué, amigos? Por algo de sentido común, porque el derecho fundamentalmente debe basarse en el sentido común. El derecho público refiere a la cosa pública, a la cosa de todos, sobre todo cuando estamos hablando del dinero en el derecho público. Es el dinero del pueblo. Por lo tanto, los administradores, los gobernantes, tienen que tener una serie de reglas para que ese manejo del dinero público, del dinero del pueblo, sea, en primer lugar, absolutamente controlado, que hayan contrapesos, contrapoderes, que den garantía del buen manejo del dinero público. En segundo lugar, tiene que ser transparente, cristalino. ¿Por qué? Porque el administrador está manejando dinero que no es de él. Es una suerte de mandatario, es un representante, y como tal, tiene que tener las cuentas muy cristalinas, muy transparentes, para que el representado acceda a las mismas. El representado accede a las mismas a través de los diferentes mecanismos de control. Ese era, digamos, el espíritu de la enseñanza en aquella época de 1976. Derecho público, el derecho que atañe a la cosa pública, a la cosa del pueblo. El derecho privado, bueno, el derecho privado es totalmente diferente, porque ahí lo que está en juego es, en todo caso, el interés de los particulares. El particular maneja su propio dinero, sus propios intereses, su propio patrimonio. Si se equivoca, teóricamente, después vamos a ver la evolución perversa que tuvo todo esto, le duele a él, o teóricamente le debería doler al privado que hace un mal manejo, una mala operativa, una mala administración de su dinero o de su patrimonio. Entonces, no hay necesidad de crear todo un mecanismo, toda una ingeniería jurídica de contrapoderes y contralor del manejo del dinero o del patrimonio. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque está involucrado el propio interesado en ese tema. Y teóricamente las consecuencias se dejarán ver en su patrimonio, en su situación económico-financiera. No derrama, no proyecta, no genera consecuencias teóricamente, vuelvo a repetir, en el resto del conglomerado social o del pueblo. Y esa diferencia entre el derecho público y el derecho privado estaba marcada por un verdadero abismo entre uno y otro. Y cualquier tipo de confusión generaba sospechas, generaba, era sugestivo. y es más, este enfoque filosófico sobre las diferencias esenciales, sobre no mezclar una cosa con la otra, se traslucía inclusive en el derecho penal con una cantidad de figuras, figuras que refieren fundamentalmente a la anticorrupción en la administración pública, que lamentablemente han perdido vigencia práctica. Están ahí en el código, pero han perdido vigencia práctica. ¿Por qué, amigos? Porque ha habido un cambio cualitativo en lo que tiene que ver con esta percepción del derecho público diferenciado y separado por completo del derecho privado. ¿Por qué ha habido entonces ese cambio? Ese cambio de carácter jurídico es ni más ni menos que el reflejo o la consecuencia del cambio que se ha generado en la esencia del sistema capitalista. Nosotros hablamos de la cleptocorporatocracia, ¿qué es la cleptocorporatocracia? Son las grandes corporaciones del mundo que abarcan toda la vida del ser humano en las diferentes áreas, háblese, por ejemplo, de la alimentación, háblese, por ejemplo, de la farmacología, háblese de las armas, háblese de la energía, háblese de los minerales, háblese del agua, es decir, cualquiera de las áreas en que se puede dividir, por lo menos intelectualmente, la vida del ser humano, está compartimentada y oligopolizada por corporaciones. Cuando digo oligopolizada, me estoy refiriendo a que pocas empresas manejan todo el mercado de esa área que tenemos a estudio. Una pequeña digresión, este fin de semana estuve estudiando las corporaciones de la alimentación, además de estudiar el tema de la alimentación, tema que me voy a dedicar en algún momento en estas audiciones a abordar por la importancia vital, existencial que tiene el tema. Pero lo importante y a eso viene la digresión es que cinco o seis corporaciones gigantescas manejan todo el tema de la alimentación, todo el tema de la alimentación, toda la cadena que lleva desde la producción hasta la distribución y consumo de la alimentación. Entonces, claro, esas grandes empresas que dominan todo el mercado tienen un poder de decisión, una gravitación de decisiones absolutamente indesafiable. A su vez, estas corporaciones están comunicadas cual si fueran vasos comunicantes en una red que ya está descripta y tantas veces las hemos mencionado aquí por una universidad suiza de Zürich que genera entonces un conjunto de intereses armónicos que van en la misma dirección y que permiten hablar prácticamente de un gobierno mundial de las corporaciones. Por eso hablo de corporatocracia, poder de gobierno de las corporaciones. Y luego viene el otro elemento fundamental que ustedes no pueden olvidarse. Estas corporaciones son ontológicamente, esencialmente, llevan en su ADN la criminalidad, son delincuenciales, se dedican a priorizar la ganancia capitalista por encima de cualquier otro elemento, cualquier otro valor, valor en el sentido de axiológico, ¿verdad? En cuanto a cualidad, no valor en cuanto a su justipreciación económica. Estas empresas con tal de vender y producir ganancia capitalista, venden porquerías, venden veneno, generan enfermedad y muerte. Esa es la esencia de estas corporaciones. Por eso cuando estas corporaciones entran en situación de preconcurso, como admite la legislación española, es decir, cuando empiezan a tambalear, empiezan a mostrar que están por quebrar, dos cosas suceden, dos cosas suceden, se enriquecen los dueños, se enriquecen los dueños y se empobrecen los pequeños accionistas, los pequeños proveedores y a veces colateralmente llega el colapso también al sistema financiero. Es decir, la quiebra de estas empresas, la quiebra de abengó a teima es fraudulenta, es criminal, que quede bien claro, eh, que aquí no achicamos, aquí salle no arruga, eh, la quiebra que va a tener, que es inminente, por lo que le voy a decir más adelante, de abengó a teima es fruto del manejo fraudulento de la contabilidad absolutamente opaca que llevaba esta empresa abengó a teima que tiene ochocientas ochenta y siete filiales a lo largo y ancho del planeta tierra. en este contexto que todavía no he terminado de detallar pero a lo largo de la audición lo vamos a ir viendo, en este contexto hay una, quiero leerles la nota del observador más allá de que algunos lo vimos por televisión que dice el gobierno transmite a los bancos su confianza plena en teima el poder ejecutivo dio ayer un fuerte espaldarazo a abengó a teima y también mandó un mensaje a los bancos de plaza con los que la empresa tiene créditos vigentes la multinacional española vengó a propietaria de la firma local está en el ojo de la tormenta desde la semana pasada cuando se presentó a pre-concurso de acreedores por no poder hacer frente a un pasivo que se eleva por encima de los veinte mil millones de euros veinte mil millones de euros prácticamente la mitad de toda la deuda externa pública uruguaya en la mañana de ayer el presidente Tabaré Vázquez recibió en la residencia de Suárez y Reyes a Brandón Kaufman y Alejandra Fein los dos principales ejecutivos de la empresa en el país al término de la reunión el secretario de la presidencia Miguel Ángel Toma en un anuncio ante los medios donde no se aceptaron preguntas claro que iban a aceptar preguntas sostuvo que el poder ejecutivo ratifica su plena y absoluta confianza en la empresa y también en su solvencia para seguir adelante con los proyectos que tiene en ejecución flanqueado por los ejecutivos de la firma Toma añadió que esta confianza plena también será transmitida y aquí viene mi preocupación será transmitida a todos los operadores bancarios a los fines de que esta ratificación derrame en todos aquellos que estamos comprometidos en formalizar en concretar en realizar todos los proyectos tan importantes que esta empresa ha tomado legalmente y con todos los procesos competitivos de contratación para sí a ver amigos la primera pregunta es el presidente de la república y el secretario Vázquez y Toma no leen no leen la prensa internacional la prensa internacional amigos desde hace varios días viene adelantando que la situación de Teima por algo está en preconcurso está en situación de alto muy alto riesgo pero en el día de hoy por ejemplo se dice muy claramente en las noticias españolas concretamente en el confidencial la banca rechaza el último SOS de Avengoa y la condena a la quiebra inminente los acreedores no están dispuestos ni a prestarle los 100 millones que la empresa andaluza necesita para abonar la nómina de los trabajadores por lo que entrará en concurso en apenas 15 días sin clemencia la banca ha decidido no atender las últimas peticiones dinerarias realizadas por Avengoa que en 15 días entrará directamente en quiebra por la mala gestión de la familia Benjumea y de sus dos últimos consejeros delegados Manuel Sánchez y Santiago Seaje según fuentes financieras los acreedores han rechazado concederle los 450 millones necesarios para continuar con su actividad durante los cuatro meses que se preveía que duraría la negociación del preconcurso de acreedores ustedes se preguntarán ustedes se preguntarán y con todo derecho como yo lo hago ¿por qué el presidente de la república Tabaré Vázquez sale a dar por lo menos en principio y a cuenta de mayor investigación y profundización esta garantía en forma pública de una empresa quebrada ante el sistema financiero y hacia todos los ante todos los uruguayos no nos quiere el doctor Tabaré Vázquez tiene algo contra el pueblo uruguayo tiene algo con Teima que lo lleva a adoptar esta actitud autodestructiva del país porque no es autodestructiva porque si Tabaré Vázquez le pusiera en garantía a Teima su clínica oncológica su patrimonio las empresas de sus hijos esas que también se relacionan con el gobierno de Maduro bueno allí estaríamos ante una situación del derecho privado allá Vázquez si confía tanto en Kaufman en la familia Benjumea que es del Opus Dei igual que la señora de Vázquez del Opus Dei ¿verdad? de esa de esa secta de la iglesia católica de los ultra ricos que se ve involucrada dos por tres en todo tipo de estafas y fraudes ¿verdad? sí, sí estoy hablando del Opus Dei secta de estafas y fraudes la secta de los ricos de la escriba de Balaguer ¿verdad? bien clarito acá no no hay paso atrás y bueno haciéndole gala a esa tradición del Opus Dei la familia Benjumea hoy tiene a los acreedores metidos en 20 mil millones de euros y tenemos un Tabaré Vázquez monarca rey del reino de los Rockefeller ¿verdad? porque no es de él en realidad es de los Rockefeller que sale a dar este apoyo y esta garantía yo no sé si no hay firmada una garantía solidaria por las dudas le digo lo siguiente garantizar las deudas de un privado con el dinero de ustedes es delito es crimen por lo tanto como yo no sé porque se esconden acuérdense de la foto en el observador de la cara de asombro de Lorenzo cuando se le sacó la foto con la gente de Buquebus y después salió todo el tema de Laval claro ellos lo hacen a espaldas del pueblo traicionando al pueblo entonces yo tengo derecho a desconfiar y pedirle a la esmirriada sometida dirigida justicia uruguaya eh a esos nuevos fiscales soldaditos que ha confesado impúdicamente en el observador el nuevo fiscal general de la nación cargo inconstitucional por el cual se dio un golpe de estado con la con la complicidad de blancos colorados e independientes que también en este tema de Teima tienen cola de paja y prefieren salir a controlar los desfalcos en Argentina Brasil y Venezuela antes que meterse en los que ellos son cómplices como el caso de la regasificadora y ahora de Teima que no ha salido un solo político a decir esta boca es mía frente a esta barbaridad cometida por el monarca están todos de rodillas tienen los pantalones en la rodilla totalmente gastados por estar arrastrándose frente al monarca el único uruguayo que ha salido a decir epa epa Tabaré Vázquez ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿y dónde está el derecho público? ¿y dónde está la constitución y la ley? ¿quién es usted para comprometer al pueblo uruguayo a la plata y al dinero del pueblo uruguayo detrás de una empresa privada quebrada no para un poquito amigo vamos a la justicia claro la justicia me va a archivar o de ab initio in limine o como le guste decir la va a tirar a la basura esta denuncia pero después pasa lo de la regasificadora pero después pasa lo de Alu pero después pasa lo de Ancap pero después pasa lo de Pluna y después el tiempo y el tiempo y los hechos nos dan la razón nos dicen ah si tenía razón Sache y si la justicia y si los fiscales soldaditos que ha creado a través de la modificación del código y por imperio de los hechos por su autoritarismo por su arbitrariedad por su despotismo el fiscal general de la nación cargo inconstitucional atacado únicamente exclusivamente por el doctor Salle en este país no hace nada y entonces si hubiera hecho algo se hubieran salvado millones de dólares millones de dólares que podrían ser destinados al pueblo a los servicios elementales que este gobierno no cumple ven entonces la importancia de este tema ven por qué es importante esta audición porque el silencio cómplice de los que prefieren irse a Venezuela al lío de Maduro ¿verdad? que perdió las elecciones y que respetó respetó la derrota y que la derrota se debe precisamente a este tipo de situaciones lo que ha caracterizado al progresismo y lo que ha caracterizado al progresismo saben que es dos cosas la corrupción ladrones y la traición traidores tenemos la pausa y volvemos porque no me llenan con cuatro mentiras bien amigos primero agradecer algunos escasos mensajes que nos han llegado yo los voy a exhortar a lo siguiente ¿verdad? porque cuando uno se embarca en este tipo de empresas en la que tiene por delante el tren bala es decir a toda la plutocracia a todo el gobierno porque en este caso tengo no solamente a todo el gobierno sino a toda la falsa oposición cuando tiene en su contra los grandes estudios jurídicos y contables del país cuando usted tiene en contra a las grandes consultoras internacionales que son las que se prestan para esta estafa son las coautoras de esta estafa si, si por supuesto a ver vamos a entender vamos a entender lo siguiente McKinsey Deloitte KPMG Ernest de los maquillajes y manejos de la contabilidad en una palabra de las estafas las hacen colaboran con ellas como en su momento la excepcional audición que tuvimos de las agencias del ciclo de las audiciones de las agencias de calificación esas asociaciones para delinquir como Standard & Pool Fitch ¿verdad? en estas audiciones se denuncia eso solamente en estas audiciones porque se pone enfrente de monstruos uno que es un simple ciudadano un poligrillo como decía mi padre el poligrillo se pone enfrente y dice no, no pero ustedes están en todo eso la Water Prize si, si ustedes los que le daban para adelante la bolsa a Luis Moro a la a la este factoría de pollos y que cayó en aquella bruta quiebra y sin embargo unos días antes le estaba dando para adelante Ernest y Jan metido en el tema de de First Data que trato de que nuestra justicia de crimen organizado investigue al grupo KKR grupo internacional judeosionista siempre hay siempre están metidos en esto este bueno otra otra noticia importante del día de hoy Bruselas investiga si Avengoa manipuló los precios de etanol a ver amigos ahora empiezan las investigaciones penales nos hemos adelantado a Bruselas nosotros estamos con todo este material y toda esta información periodística por cierto no puedo acceder a otro tipo de documentación salvo aquel que quiera y que tenga material más confidencial y me lo quiera hacer llegar encantado de la vida pero en base a esta información es que estamos armando la denuncia penal la denuncia penal de que la denuncia penal de que el estado salga a respaldar a un privado porque eso viola el derecho público viola la constitución y la ley como que le vamos a dar garantía a una empresa que está quebrada ni siquiera la moral al contrario lo que vamos a hacer es pedirle mayores garantías el banco república por ejemplo está adentro el banco república no el pueblo uruguayo está adentro con tema en 25 millones de dólares parece mentira amigos uno ve esas campañas solidarias como hemos visto en el caso de la teletón que se le pide al pueblo por solidaridad lo que en realidad es un cometido esencial del estado que es la salud si el país funcionara adecuadamente normalmente ordinariamente no debería existir ese tipo de eventos ¿por qué? porque el estado estaría encargado de todo estaría dando los fondos necesarios para esa noble actividad y función que es la de preservar la salud o en todo caso los tratamientos terapéuticos paliativos no hay que salir no deberíamos salir a pedirle al pueblo el pueblo paga sus impuestos el estado tiene que solventar todo ese tipo de cometidos esenciales pero valiente tenemos arriba esas campañas y tras tener esas campañas vemos como el banco república está permanentemente apoyando por créditos políticos fraudulentos y criminales a empresarios privados que nos dejan clavados con la deuda eso es intolerable los directores que dan préstamos políticos fraudulentos con el bolsillo ajeno tienen que estar en el concar así de fácil y son unos señorones con coches oficiales dando conferencias bueno hablan de conferencias y se me viene a la cabeza el vicepresidente de la república pontificando pontificando el vicepresidente de la república sobre la educación la economía pero anda a dar conferencias al concar Sendik por favor y hablando de etanol de la manipulación de los precios de etanol justamente Sendik tiene que estar en el concar por la manipulación del precio del etanol bancando esas compras fraudulentas que hizo de las plantas de etanol que la pagan ustedes el pueblo uruguayo y que blancos colorados independientes cómplices solamente se conforman con ir a gargantear entre ellos chupando y comiendo en el parlamento pero ninguno tuvo los testículos para ir al juzgado de crimen organizado y que los puso arriba de la mesa fue el doctor Salle como los va a poner ahora como los va a poner ahora por ustedes y por mí por ustedes y por mis descendientes ¿y saben por qué? por un concepto axiológico de valor de valores no sos el rey Tabaré no soy tu súbdito Tabaré vos no podés hacer con la plata del pueblo lo que se te canten ganas vos podrás hacer con la plata del cáncer podrás hacer lo que quieras pero con la plata de los uruguayos no podés hacer lo que quieras porque me tienen harto ustedes dándole la plata del pueblo a los empresarios corruptos a través del sistema que ha generado la ketocorporatocracia que son los famosos public-privados de los cuales estás rodeado todo el día y que te los denuncié y como tengo una justicia totalmente sometida una justicia sometida amigos que lo confesó el propio presidente de la república que la sometió esto es brillante perdone la dirección pero esto es brillante el Pepe Mujica el hombre de los Roxhill el hombre de que los medios de comunicación en manos del capital judeacionista como el caso de Economix de la familia Roxhill lo pone por allá arriba se queja por el tema del fútbol y habla de que los fiscales y jueces no investigaron te denuncié a vos Mujica a vos te denuncié Mujica y claro que los jueces y los fiscales no intervinieron claro que me archivaron la denuncia te denuncié cuando hiciste el boicot a Bausá que le sacaste la policía para hacerlo caer te denuncié cuando le perdonaron mediante la privatización mediante la privatización de la DGI a favor de Paco en el tema estuvo Toma el secretario de la presidencia de la república en este tema estuvo Toma diciendo que sí que había que privatizar la DGI fíjense amigos de lo que estoy hablando si tendré argumentos si tendré fundamentos si tendré derecho para hablar de lo que estoy hablando privatizar la DGI para favorecer a Paco a ti te denuncié Mujica y que viene ahora a reclamar Mujica de lo que se benefició viene a reclamar de lo que se benefició miren si será hipócrita este sujeto tuvieron que venir los yanquis a denunciar los jueces y los fiscales uruguayos no se animan claro que no se animan si se animaran vos tendrías que estar preso Mujica así de fácil tendrías que estar garganteando en el penal de libertad en alguno de los contenedores del penal de libertad entre otros por ejemplo por el tema Fripur te acordás que presentaste un escrito firmado por el secretario de la presidencia Homero Guerrero tachando una testigo a Fabiana Terrenoir que era asesora tuya y sabía perfectamente todos los enjuagues tuyos pero me archivaron esa denuncia hoy tengo que ir al juzgado a llevar el número de ficha del concordato de Fripur que me lo pidió el juez y el fiscal porque van hicieron lugar a la medida que yo pedí que es que se agregue el concordato a la denuncia penal para demostrar como los directores del Banco República con la plata de ustedes y la mía le dieron a los Fernández a los dueños de Fripur y claro Fripur fundida 950 empleadas en la calle ¿verdad? y los Fernández por supuesto como les pasa con los Benjumea con la plata con el dinero que hicieron haciendo parques eólicos trabajando otra vez con UTE otra vez con el Estado a ver amigos esto se llama maridaje perverso esto es la privatización esto es como cuando muy bien dice el fiscal Viana el Estado es socio eso es lo que promueve el sistema actual neofeudal capitalista quiere al Estado socio porque entre otras cosas el Estado socio no controla porque se estaría controlando a sí mismo pero es una sociedad perversa amigos y es perversa por donde se le mire mire es perversa porque tiene a los public privados es decir los individuos que están vinculados a la corporación y luego los colocan en puestos estratégicos del Estado que justo controlan a la corporación para la cual trabajan en una palabra están vendidos están coimeados tienen conjunción del interés público con el privado ese es el sistema ese es el sistema universal eso es lo que quiere la corporatocracia a nivel universal eso es lo que comprobé por ejemplo con el tema del azúcar eso es lo que comprobé con el tema de la carne podrida que ponen en las hamburguesas de las cadenas de comida rápida envenenando a los niños si si la comida rápida envenena a los niños eso lo veremos después lo más nefasto que hay lo más nefasto a ver con nombre y apellido McDonald lo más nefasto que hay en el planeta tierra vendiendo porquería envenenando a la gente que le quede claro que pidan el que pidan el disquete después y me hagan la denuncia este no 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 te asustes Federico hoy hoy hay que hablar claro hay que hablar claro bien entonces a través de los publiprivados gente deshonesta gente traicionera trapera que diciendo que defiende al pueblo entrega al pueblo abran la cabeza por favor y ningún político sale a decir esto ninguno sale a decir miren los publiprivados son toda una manga de traicioneros deshonestos corruptos pero esa es la realidad y así están los pueblos latinoamericanos y así está latinoamerica que ya no interesa porque saben que somos la sirvienta del yanquismo ni se preocupan por nosotros porque saben que nos tienen de rodillas hasta nos maltratan tenemos el complejo de la violencia doméstica nos mata palo igual los adoramos esa es la verdad y vaya que lo adora este gobierno y vaya que lo adora miren que el fiscal general de la nación cargo inconstitucional impugnado por mi se ha encargado de yanquizar vayan y pregunten donde se están formando los fiscales actuales del sistema el sistema de fiscales soldaditos todos vienen formados de la CIA la DEA la este bueno ahora se me fue la que yo todos los días le digo cual es este pero volviendo al tema de de Teima ¿por qué garantizar una empresa privada que está en esta situación en este contexto? y ahora voy al contexto ahora voy al contexto para que ustedes vean cómo es esto a nivel internacional que esto no es nuevo esto está a nivel internacional la de hoy que me llega por un mensaje inclusive Bruselas investiga si Avengoa manipuló los precios de etanol abre una investigación formal contra Avengoa la veiga alcohol group y la sueca Landmain para determinar si manipularon los índices de referencia del etanol mediante un acuerdo para presentar o apoyar ofertas con la intención de influir al alza y así aumentar los precios esto es una investigación de carácter obviamente criminal por una manipulación por una estafa habíamos leído que se rechaza entonces la solicitud de préstamos que hace Avengoa y Avengoa está prácticamente en quiebra Teima está prácticamente en quiebra Otras Lo siguiente Yo hablé de las consultoras amigos Fíjense este titular del día de hoy en la prensa española El trabajo de un chico de 17 años que descubrió el agujero que Avengoa hace un año de Avengoa hace un año Un alumno de un colegio de Barcelona vio en las cuentas de Avengoa hace un año lo que Deloitte la consultora Deloitte esas que aparecen todas con pelucones le llamo yo que cobró 8 millones de dólares en 2004 para auditar a la compañía energética le ha pasado desapercibido concretamente yo no voy a profundizar en este tema la cosa es así porque el el artículo es largo este bachiller un bachiller balta de apellido del colegio Viaró un profesor Juan Borda había este mandado como tarea el de realizar trabajos una suerte de auditorías sobre empresas españolas este muchacho eligió a Bengoa y descubrió como se manipulaba el los balances poniendo como activo poniendo como algo que es positivo desde el punto de vista económico financiero yo no soy contador para la empresa poniendo como algo positivo para la empresa lo que en realidad eran deudas de la empresa en la contabilidad esto es muy frecuente yo ya lo viví con First Data que la consultora Ernest E. Young hacía exactamente esto poner como activo lo que era un pasivo a grandes rasgos vuelvo a repetir me podrá estar escuchando un contador y podrá decir bueno lo que está diciendo es una barbaridad contador estoy hablando a grandes rasgos y es más o menos así esta es la situación ahora ustedes piensan que Deloitte que tiene de los mejores contadores y auditores igual que KPMG que McKinsey puede errar puede no darse cuenta de algo que un muchacho por más inteligente que sea y meritorio no se lo voy a desconocer al contrario por algo estoy leyendo este artículo descubrió no lo haya descubierto Deloitte ustedes no piensan que es mejor que Deloitte no se hubiera dado cuenta para que a Bengoa Teima siga funcionando y se sigan embolsando los 8 millones de dólares para hacer las auditorías a mí me van a disculpar amigos pero conociendo el sistema capitalista teniendo experiencia en estas auditorías ¿cuál es la experiencia que tengo? bueno cuando denuncio cuando denuncio y viene un contador de Ernest y Jan y nos dice bueno sí en realidad nosotros pusimos en el activo algo que en términos generales es del pasivo entonces cuando usted tiene este tipo de situaciones y las vive y lo mira y dice pero este loco me está mintiendo pero cómo puede ser suelto de cuerpo lo que está afirmando bueno recaba la experiencia suficiente como para llegar a la conclusión no Deloitte ustedes hicieron la vista gorda ustedes hicieron la vista gorda como se hizo la vista gorda con la regasificadora con el contrato de la regasificadora por parte de todos los partidos tradicionales de este país se dan cuenta de los partidos del NOM el fraude por supuesto metido en la estafa pero los otros hicieron la vista gorda entonces fíjense en este contexto que no termina acá le voy a leer otro para los futbolistas le voy a leer usted dirá ¿qué tendrá que ver el fútbol con Teima Bengoa? pero miren lo curioso de esta nota también de la prensa española el despacho que representa a Iker Casillas estudia demandar a Bengoa Arriaga asociados representa a más de 25.000 clientes de Bankia una institución bancaria española que también dio quiebre y dejó adentro un pueblo la mayor parte de ellos compradores de acciones del banco en su salida a bolsa el despacho Arriaga asociados estudia demandar a los principales ejecutivos de Abengoa por administración desleal está claro ¿vieron por qué yo salgo y asevero lo que asevero y no tengo miedo porque sé que estoy fundamentado porque tengo experiencia en esto porque hago así y las estafas las vuelo soy abogado penalista estoy todo el día en esto el bufete está especializado en la representación de afectados por venta de productos financieros y este año ha fichado como imagen hay que fuera portero del Real Madrid Iker Casillas este último es cliente de Arriaga al reclamar por vía judicial 480 mil euros perdidos por el portero Iker Casillas en la salida a bolsa de Bankia o sea ya comenzaron Tabaré Rey 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 Tabaré tú le estás dando garantías morales teóricas y no sé si garantías reales a una empresa que no solamente está fundida sino que está investigada criminalmente estás usando eventualmente esto lo tengo que comprobar si me dan corte en el juzgado y en la fiscalía estás metiendo a los uruguayos de garantía de una empresa quebrada que manejó fraudulentamente su contabilidad te queda claro sintoniza Fénix a las 10 radio Fénix a las 10 1330M audición el poder real y ahí te vas a enterar de lo que estás haciendo pero te digo lo siguiente el sistema político se quedará quieto la academia bueno la academia la academia como siempre acompañando al poder del lado del poder se quedará quieta el periodismo que ya no dice más nada que no entrevista al doctor Salle que ningunea al doctor Salle te hará el caldo gordo los fiscales y los jueces a donde caiga esta denuncia no investigarán pero el tiempo y los hechos al igual que pasó en el caso Pluna que se gestó y se originó en tu gobierno me darán la razón amigos esta gente a través del golpe de estado técnico a través de la violación de la constitución creando la Fiscalía General de la Nación tienen la soberbia del impune y tienen la impudicia del impune impudicia por ejemplo que llegó al paroxismo con las declaraciones del director general de Casino Javier Cha donde públicamente confiesa que viaja chupa y duerme porque una empresa privada que contrata con la dirección general de Casino le paga a él y al gerente general los gastos por ir varias veces a Las Vegas lo dijo suelto de cuerpo y todavía dijo más que en el avión se encontró con Tabaré y Astori que estaban en conocimiento de esta situación bueno amigos yo me formé en la UDELAR de 1976 donde el derecho público era una cosa y el derecho privado era otra y donde cuando un privado le daba dinero a un público con el cual tenía contratos con el cual tenía intereses contrapuestos había un delito que se llamaba conjunción del interés público con el privado y como soy formado en esa universidad en homenaje a los grandes profesores que tuve aún en aquella época que ya no eran los de la década del 50 según tengo entendido pero grandes profesores que tuve que me enseñaron ese abismo que tenía que haber y que me enseñaron como en el caso de Fernando Vallardo Bengoa sé que a muchos le caerá mal por su participación en la dictadura militar pero como profesor de derecho penal el uno en la historia del país todos los demás le tienen que lustrar los zapatos me enseñó que esto era delito esto era conjunción del interés público con el privado por eso hoy entra la denuncia por este tema ¿saben qué amigos? yo voy a explicar algo en estos pocos minutos que me queda muchos se preguntan ¿por qué? ¿por qué? Salle está en esta cruzada en esta campaña porque Salle está todo el día en el juzgado penal en esa máquina de moler en esa máquina de hacer hamburguesas con carne pobre porque esa es la justicia clasista y selectiva que tiene el Uruguay una molienda de carne pobre y actualmente joven productos del sistema porque este sistema del fraude amplio de estos traidores del fraude amplio estos travestidos que todavía enarbolan la bandera de otorgueses y se llaman de izquierda travestidos neofeudales procapitalistas proimperialistas aliados con la OTAN justificadores del terrorismo de Estado no pueden debatir conmigo cierren la boca miren al piso como cuando se cruzan en la calle conmigo miren al piso lo único que hacen es llevar a los niní sí a los niní maestra Arismendi a usted no le gusta el término pero eso es lo que genera su sistema perverso su sistema perverso ese sistema perverso que el anticomunista partido del cual usted forma parte es cómplice bueno como estoy harto de ver la molienda de carne pobre me encanta denunciar el poder me encanta denunciar a los a los ricos ladrones me encanta denunciar a los que tienen poder y que andan en cuatro por cuatro y visten de primera para decirles ustedes andan así porque son todas una manga de amorales criminales que los tengo denunciado gozo cada vez que hago una denuncia de esta así que quede claro bien por qué no gano un mango en esto no gano un mango al contrario ahora tengo que pagar para salir a la radio porque no hay ya no tengo más radios que me lleven tengo que pagar de mi bolsillo y lo hago con gusto ¿saben por qué? porque entre otras cosas me da argumentos porque lo mío no se trata de la descalificación se trata de la argumentación claro una argumentación sincera las cosas por su nombre cuando es conjunción del interés público con el privado no me hablen de irregularidades no me hablen de desproligidades eso se lo dejo para los cobardes que están en las cámaras eso lo dejo para los parlamentarios yo hablo como se habla en el juzgado cuando agarran un gurí de 18 años de cualquiera de los barrios periféricos se habla de crimen se habla de la naturaleza grave del delito imputado le dice el fiscal formado en la CIA a los cuales los manda formarse el actual J. Edgar Hoover que tiene el Uruguay con el guardián a disposición pero también les digo una cosa a los políticos también les digo una cosa a los políticos a los empresarios miren que le dieron le dieron el espionaje a un individuo despótico a un individuo con ansias de poder como es el fiscal general de la nación cargo inconstitucional que yo tengo impugnado le dieron a un individuo que oh cuidado con las escuchas telefónicas porque miren que la veña de él se gestó en el momento que se tramitaba la denuncia por el tema peirano Gonzalo Fernández y que estaban investigados porque la denuncia los involucré yo involucré a los parlamentarios y él fue al parlamento a buscar su veña cuando los tenía investigado como juez del juzgado de crimen organizado ojo eh que están creando el frankenstein ojo con el boomerang se los digo por conocimiento de causa bueno la verdad amigos como epílogo nos vamos nos quedan ¿cuánto nos queda Fede? un minuto nos queda bueno yo quiero lo siguiente amigos yo quiero seguir en esta campaña pero quiero sentir el respaldo de ustedes por lo tanto yo voy a pedir que esta denuncia que yo voy a formalizar contra el presidente de la república por estos hechos con apariencia delictiva yo quiero que me respalden amigos yo quiero que se firme esta denuncia yo quiero que vengan y firmen esta denuncia junto conmigo no puede ser que quede en la soledad no puedo enfrentar al monstruo de la corrupción cleptocorporatocrática que es el tren bala con un con 25 vagones y a 350 kilómetros por hora con un alfiler amigos por favor es el dinero de todos los uruguayos no es el dinero mío es el dinero de todos los uruguayos espero los mensajes de ustedes hasta la próxima audición